A ponerle plata nomás, ligerito, lo que digan, vamos, perdón, 165 kilos, a ponerle los 230, cualquiera que le ponga, vamos, Juan Gregorio, Enrique, cualquiera, nano, vamos a ponerle lo que digan, vamos, los 230 pesos disparándolo, vale, Esteban Boyle, buen día, buenas tardes, perdón, la costumbre, buenas tardes, Esteban, vamos a ponerle nomás también los Cibardi que están conectados también, muchos colegas, eh, muchos colegas, Cibardi, gracias por estar como siempre, vamos, a ponerle Julio Bioca también, Marcelo y Martín Alonso, vamos, a ponerle Ricardo Fonte también desde Tres Arroyos, no nos abandona, los Cepeda, vamos, una oferta, che, tengo una oferta y los voy a abrir, 222 pesos oferta y van vendidos y voy, 222 y voy, 222, 222, 222, atención, estamos vendiendo ternero, jaula completa de 165 kilos, eh, 165, y destetados, 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 un ternero que ya pasó lo peor, ahora arranca este ternero, 222, está abierto el lote, se van, se van, se van los terneros de Rimemba, voy por una, 222, voy por dos, y quién no ha visto este vil comprando muy buenos toros en los remates de Santo Tomás, de Beltrán, muy buenos, eh, 222 pesos voy, dos, y en 224, ahora, 24, 24 y 26, te toca ahora Enrique o cualquiera, 224, 4, 4, 4, 4, 4, voy por una, 224, gracias Arce y Domisi, 224 y 226, te toca Enrique o a cualquiera, 226, ahora sí, estoy con la gente de que muque mula pampa, 226, ahora la gente de Arteaga, ¿qué hacemos? 228, les tocaría, 226, 6, 6, voy por última, una, 226 pesos, voy y dos, y en 226 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 226, si cayó, no puedo, 230, 230, 230, 231, ponele Enrique ahora si querés, vamos, 230, 30, por la gente de Arteaga, 232, perdón, 32, 32, 32, ahora a ver si lo puedo cambiar, se los voy a cambiar por esta vez, a ver, no cambia ahí, che. 231, ahí está, 230, 233, te tocaría Enrique, ahora Arce y Domisi, 232, se van a la pampa por último, no hay dos, y en 232 pesos, no espero más a nadie, voy a bajar y vender, nadie más, 232, y cayó, lote número 4 en pantalla, 90, 90 terneros de Tororó evaluados por Kitty, 205 kilos a su criterio, mirá qué corrales, chequé instalaciones, Tororó acá en el partido de Bahía Blanca, mirá qué plazo, 30, 60 y 90 días, tres cuotas mensuales, o un solo pago a 60 días, me decía Kitty, un muy, muy buen ternero, eh, también hay hijos de inseminación acá, mucho hijo de inseminación, viene, vamos vendiendo la jaula doble, tan destetados, destetados, vamos a ponerle, vamos, los Arce Domisi, los Enrique González, los Don Goyo, el Malón, cualquiera, todos los que están conectados, la gente de Puan, que hacemos, los Torres, vamos, a cualquiera que le ponga una oferta ligerito, cuánto le quieren poner, vamos, los 220, los 220 pesos, y los estoy abriendo, 209 pesos, tengo oferta, está abierto el lote y se van, se van los terneros de Tororó, Sociedad Anónima, muy buen ternero, muchos hijos de inseminación, me dice Kitty, Román, que ya los has comprado, y 2.11, 2.11 se vea, bajan a, viajan a Tres Arroyos, o por poquito no entraste, Enrique, 2.11, se van, se van, se van para Tres Arroyos, los terneros espectaculares de Tororó, 2.11 y 2.13, le toca a cualquiera, gracias Daniel, Daniel Fuente, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, 2.13, cualquier otro que le ponga, vamos, 2.13 y voy, 2.13 y 2.15, ahora se van a La Pampa, 2.15 y 2.17, te toca Daniel o cualquiera, 2.15, 1.15, 1.15 y 2.17, ahora sí Horacio, discúlpame la anterior, me parecía que no era, 2.17, 2.17 y 2.19, 2.19, por eso la rechacé y se van a San Cayetano, 2.17, esta oferta ya está abierta, se va vendiendo el lote y 2.19, 9 y ahora sí pasamos a estar en la apertura de los 2.21, cualquiera que le ponga rápido, ahí está, 2.21, 2.21, ahora te toca de A1, les puse ahora despacito, los 2.22, te toca cualquiera, de A1 vamos a ir ahora, 2.21, 2.22, para que vean que vamos despacito, la tarde todavía es larga, tenemos tiempo, 2.22, gracias Enrique, Román no entraste por décimas de segundo, 2.22 y 2.23, ahora sí, se van a Puan, 2.23 y 2.24, ya los ha comprado, me gritó Kitty por ahí, Román, 2.23, 3.3, voy por una, 2.23, te estaba esperando Enrique, 2.24, 2.24, ahora le toca a cualquiera, los 2.25, 2.25 y 2.26, 26, 26, Enrique, es tu turno, cualquiera de los demás abajo que dejaron, Daniel Fuente, ¿qué hacemos? 2.26, gracias Enrique, te estoy esperando también, Horacio, Siever, 2.26, se van a la Pampa, 2.27, cambian y se van, se van ahora de la 35, pasan a la 33, se van a Juan con los Torres, y 2.28 y 2.28 y 2.29, ahora sí, se van para la Kemu, Kemu por ahora, 2.28 y 2.29, les toca a los Torres o cualquiera, 2.28, 8, se van a Kemu, Kemu, la Pampa por última, una, 2.28 y 2.29, vuelven para Puan ahora los terneros de Tororó, muy lindo ternero, parejo, lindo, 2.29, 9 por último, no hay dos y en 2.29 y 2.30, vamos despacito nomás, 2.30, ahora te toca a Román, los 2.31, aparentemente han quedado ustedes dos, como si fueran un remate, González, Torre, 31, 31 y 32, Enrique, te toca ahora, 32, te estoy esperando, buen ternero, sano me decía Kitty, 32, 32 y 33, 30, 60 y 90 días, o un solo pago de 60, lo que ustedes quieran, 2.32 y se van a la Pampa por ahora, Kemu, Kemu, 2.32, voy por último, no hay dos y en 232 pesos, 2.33, 33 y ya estoy por bajar, atento, 33, te toca Enrique, los 2.34, 2.33, ponele Fermín, si no, 2.33, por último, no hay dos, 2.34, gracias Fermín, 2.34, ahora te toca Román, 2.35, 2.34, 4 por último, no hay dos y en 234, 2.35 y 2.36, 6, 6 a cualquiera, le toca rápido muchacho, 2.36, les puse de a un peso, chiquitito nomás, vamos a la puja ahí en 200 pesos, 2.35, se van a Pampa por una y dos y 2.35, te toca vos Fermín, ahora gracias, 36, 6, 6 y 7, Román, te toca ahora, 2.36, 6, 6, 6, 6, 6, una, 236, voy por dos y en 236 pesos, no espero más a nadie, bajo vendo, cayó no hay más, ah, no cayó, 37, estamos en el borde ahí, 37, 2, 37, 7, una y dos y en 237 pesos, no te espero más ni Enrique ni a nadie, bajo vendo, cayó no hay más, ah, 38, no, no, me van a hacer meter la pata, 2.38, ahora ponele Román, 2.38, 8, 8, 8, miren cuando dice el martillero está por bajar, puedo apretar el botón, 2.38 por último, no hay dos y en 238, no te espero más Román, no, 2.38, bajo vendo, cayó no hay más, de Rimemba, varios lotes de Rimemba, tenemos el macho en Hembrita, lote número 5, 67 terneros, perdón, 67 terneros, 190 kilos, 30 días evaluados por Federico Alonso, ahí lo tiene un buen ternero, destetados, castrados hace pocos días, no todos, varios, no todos, ahí los tienen a poner en pantalla, mucho para completar, después por detrás hay lote número 5, estamos, 67 los terneros, plata para salirle, vamos, los 2.25, quien dijo, los estoy abriendo, los 2.25, cualquiera, vamos, cualquiera que le ponga, la gente de San Cayetano, como siempre, firme, gracias por estar, Bettina Strauss, después vamos a las vacas, muy buenas vacas, tenemos espectacular vaca, vamos a vender después, no son muchas, 20 y pico, tan cerca, Andorrego, pero muy buena vaca, vamos a ponerle plata más ligerito, lo que digan, los 2.25 pesos, cualquiera que le ponga, los estoy abriendo, estoy en abridor hoy por la tarde, a la mañana por ahí estoy un poco más, alunado, pero ahora, tiren nomás, vamos, los 2.25, cualquiera que le ponga, cualquiera, vamos, los 2.25, 24, tengo una oferta y los voy a abrir, 211 pesos y está abierto el lote, atención y voy, 211 y voy, lejos de lo que lo tendría que estar abierto, pero para, les gusta que le abra, le abro y ahora se corren, vamos, 211, 211, 211 y 213, cualquiera le toca, rapidito, vamos, 211 y voy, muy combinable, muy cerca de la ruta, están acá en vitícola, a escasos metros de la ruta, 211 y voy, 211 y voy, 211, 111, 111, 111, 111, voy por una, 211, 111 y 213, 13, gracias Fernando, 213 y 215, le toca a cualquiera ahora, 213, 215, 15 Enrique, cualquiera, vamos, Miguel Pérez de Indavera, 215, gracias Enrique, voy por vos, 215, te saludaba Miguel, 215, 217, 217, Pedro Perrier, un abrazo grande, Pedro, nunca nos falla Pedro, físico, internet, presente desde Pringles, Pedro Perrier, 215 tengo y voy, 215, 15, 15, 15, 15, 15, gracias también Genaro Ruller por estar, 215, 215 voy, 215 voy por dos y en 215 pesos voy vendiendo los novillitos y 217 y son baratos, terneros, qué novillitos, 190 kilos muchachos, 217, son lindos, un buen ternero, 219, 9 y vamos a andar un rato con esto, vamos, 221, te toca ahora Fernando, cualquiera, rapidito, por favor, 219, 9, 9 voy, una, 219, 190 kilos, voy dos y en 219 pesos no espero más a nadie, bajo vendo, callón hay más.